Este es el podcast de Creadores Digital. Las noticias que importan de tecnología y seguridad de la información. La Unión Europea podría detener el uso del Face ID o reconocimiento facial. Publican una base de datos con usuarios y contraseñas de 515 mil servidores, routers y dispositivos IoT. Ya están abiertos los Call for Papers para varios eventos. Extorsiones que buscan intimidar a los usuarios de Google Nest Cam. Ahora puedes usar tu iPhone o iPad con iOS 10 o posterior como llave de seguridad física. ¿Recuerdan la noticia de que alguien había vulnerado el teléfono de Jeff Bezos? Pues hay avances en la investigación. Los 10 mensajes sobre ciberseguridad que se están discutiendo en el Fórum Económico Mundial en Davos, Suiza. Europa intenta dar un poco de cordura a la industria despiadada del hardware de telefonía celular. Lo que pasa en tu iPhone se queda en tu iPhone, pero lo que sube a iCloud... Se realizó un hackeo en la banca mexicana. ...de ruido informático que afectó al Banco de Chile por un monto de 10 millones de dólares. El Banco de México confirmó que el sistema de pagos electrónicos interbancarios fue hackeado. Este es el podcast de Creadores Digital. Las noticias que importan de tecnología y seguridad de la información. Muy bien, pues bienvenidos creadores a este su podcast de tecnología y seguridad, de seguridad y tecnología y otras cosas varias y chismes con nexos. Y, pues, en este especial, que no es especial, es una noticia normal, semanal, pero para mí es especial porque tenemos ahora sí que se nos cumplió nuestra plegaria, se nos cumplieron nuestras peticiones y, además de Iram, que aquí está con nosotros grabando. Iram, ¿cómo estás? Muy bien, Leon. ¿Y tú qué tal? ¿Qué tal te va? Todo bien, todo bien. Aquí, en este momento, presentando nuestra nueva anexión al podcast de Creadores Digitales. Alina Pulán. Alina, bienvenida a Creadores Digitales. Gracias por aceptar esta invitación. No, pues, gracias a ustedes por hacer la convocatoria. Estoy muy feliz y, la verdad, yo soy muy fan de ustedes. Siempre lo he sido y comparto como local podcast y qué honor que pueda participar con ustedes. No, pues, bienvenida. Qué gusto tener a, pues, a una persona con tanta experiencia en la parte de comunicación. No sé si nos puedas dar un poquito o una breve reseña de lo que, en lo que has trabajado, qué es lo que has hecho y por qué te gusta. ¿Por qué estás ahorita iniciando con nosotros esta, pues, temporada? Estudié comunicación en la Nahuac del Sur con una beca completa y, posteriormente, he trabajado en estaciones como Radioactivo, por ahí en Imagen Radio y después fui director de redes sociales de Sin Embargo, donde vivimos un par de amenazas de muerte y, a partir de ahí, empecé como a investigar el tema de bots, los amenazas a otros periodistas. Después estuve, más bien, mi primer acercamiento con la ciberseguridad fue con artículo 19 y de ahí dije, esto me encanta, más allá de lo que habíamos vivido en carne propia. Y después estuve en ADN 40 y, pues, a partir de la crisis del periodismo, dije, ¿qué voy a hacer? Y me metí a estudiar un diplomado de ciberseguridad. Y ahora, pues, bueno, a pesar de que no tengo todo el background técnico, creo que sí hay muchos agujeros donde puedo entrar y que me gusta mucho explorar cómo son la privacidad, la ingeniería social, la parte también de normativa. Y he entrevistado a varias personas del sector, como Gabriel Bergel, como, bueno, a la gente de Checkpoint. Hicimos un panel sobre tendencias de ciberseguridad en 2020, recientemente. Y actualmente estoy en MBS Radio con Juan Manuel Jiménez a las 5 de la mañana, entonces me levanto muy temprano. Y, pues, básicamente eso me fascina el tema y creo que hay un montón de tela que cortar y los usuarios finales y otras profesiones deberían de involucrarse con este tema. No, pues, ¿qué currículum? La verdad es que somos muy afortunados de tenerte con nosotros y muy afortunados también de que, pues, de alguna manera hayamos coincidido, nos empezarás a escuchar y que, pues, ahora estés también formando parte de nuestro equipo. Bienvenida y, pues, te cedemos el micrófono para que, pues, empieces con la primera nota, la primera noticia que traes para esta emisión número 34 de Creadores Digitales ya en el 2020. Perfecto. Pues, miren, ustedes en el podcast pasado hablaban sobre qué pasaría si se filtrara una base de datos de biométricos. A partir de muchas investigaciones con la banca aquí en México, el biométrico está siendo parte de una nueva tendencia de ofrecerles mayor seguridad a las personas, como ustedes lo saben, a los usuarios finales. Pero la Unión Europea está deteniendo el uso de Face ID que, de acuerdo a una nota de América Retail, ya se estaba usando en ciertas partes de Europa como Italia para poder pagar pizzas o en algunos restaurantes. Pero están poniéndole un freno, tal vez entre 3 y 5 años, porque necesitan evaluar esas implicaciones. Y a partir de lo que les decían y a los usuarios que escucharon el podcast anterior, pues, sí es un tema que pudieran hacer mal uso de esa información de las guías digitales, como ustedes hablaban, sobre imprimirlas o sobre poder hacer algún pago. Entonces, esto sin duda se agradece que la Unión Europea está poniendo un parado un poquito pequeño, tal vez, pero que se puedan ver las implicaciones a futuro. Y sobre todo creo que lo más importante que ha hecho la Unión Europea es hacer el GDPR, que no necesariamente nos ha llegado del todo a México, pero que sí puede poner sanciones mucho más severas para las filtraciones de este tipo de información. Y por el otro lado, en el lado acá de América, Amazon está preparando un método escaneando las manos. Entonces, por supuesto que el desarrollo de estos biométricos para pagos no se va a detener, pero lo bueno es que hay ciertas entidades legislativas que están tratando de analizar qué pasaría si esto se filtrara o, pues, si tuviera algún mal uso. A ustedes, ¿qué opinan? A mí me da muchísimo gusto que se esté iniciando algo así. En primer lugar, porque yo creo que es un, la parte biométrica es algo demasiado importante para el ser humano. Es lo que nos identifica. No sé cuánto tiempo, o bueno, lo que a mí me preocupa es cuánto tiempo nos va a tardar, va a tardar en llegar esto a México. Ahorita lo está iniciando la Unión Europea, van a hacer algunos análisis e incluso tal vez salgan algunas recomendaciones, salgan algunas leyes o salgan tal vez algunas limitantes de cómo se debe de almacenar, de cuál es el tratamiento que se le debe de dar. Pero en América Latina yo creo que va a tardar un poco más. Si en Europa esto va a estar listo tal vez en unos cinco años máximo, yo creo que en México va a llegar aproximadamente en unos ocho o diez años. Yo creo que ya sería un poco tarde para el nivel que manejamos al día de hoy, o el nivel de seguridad o ciberseguridad, que al menos las entidades gubernamentales lo están, pues, intentando, ¿no?, adaptar o intentando generar bases de datos. Sí, claro, desgraciadamente. Además, muchas de las personas técnicas con las que he tenido el gusto de hablar me dicen es que si no es algo obligatorio, no lo voy a hacer. Entonces, con respecto al cuidado de las bases de datos o de este tipo de información. Sí, fíjate que a mí me preocupan dos cosas, dos aristas de esta situación. Bueno, es decir, la industria está caminando muy rápido para tener innovación y, pues, destacarse contra sus competidores. Y por eso los dispositivos y los pagos, pues, buscan ya hacerse de los biométricos para que tú no olvides tu tarjeta, no olvides tu celular y que puedas seguir haciendo pagos, ¿no?, con tu cuerpo. Suena muy feo, pero es cierto. O sea, usas huellas digitales, iris, reconocimiento facial, etcétera, etcétera, ¿no? El asunto que me preocupa específicamente son dos temas. El primero es IoT ha demostrado ser bastante inseguro y no porque esté, o sea, que sea inherente a IoT la inseguridad, sino porque por esta misma carrera de crecimiento y de innovación, ahora sí que a codazos entre los fabricantes, pues, no tienen tiempo de pasar por un filtro de seguridad los nuevos, ahora sí que, dispositivos que salen al mercado. Entonces, es imposible tener un ecosistema IoT seguro. Es realmente difícil, de hecho. Y eso por un lado, ¿no? De hecho, ya habíamos platicado alguna vez en una emisión previa sobre algunas botnets que tienen secuestrados equipos IoT, ¿no? Y que con ellos hacen los ataques. Y por otro, la otra cosa que me preocupa son prácticamente los datos, las datos personales y los gobiernos autoritarios. Es decir, pues, sí, en un principio podrían estos datos estar registrados en una pasarela de cobro manejada por un privado y tendría que hacerse, pues, cargo de estos datos este privado. Pero de que eso pase a manos del gobierno solo falta una ley de expropiación. O sea, en realidad ya el salto hacia que esos datos sean accedidos por el gobierno local en turno, pues, es muy corto. Entonces, creo que tendríamos que ver a futuro que esa legislación exista, que no se permita la expropiación de los datos personales. No lo sé, creo que el tema es complicado. ¿Cómo lo ven? Claro. Sí, también yo creo que los bancos están tratando de hacer cosas como ya se habían comentado antes de CODI, ¿no? Que trata de ser como algo cool, una opción que podría parecer muy sencilla. Pero en medio hay sistemas de pago como Mercado Pago o como otras cosas que están ganando mucho mayor adopción y que sobre todo están tratando de que la gente pague de una manera más rápida e incluso evitar la bancarización. Porque hay un sector muy grande, al menos en México, que no quiere bancarizarse, que quiere estar fuera del ojo de Hacienda, pues, o de algunas otras entidades fiscales. Y quienes están pudiendo entrar en estos espacios donde hay oportunidades para poder pagar sin que haya ningún problema, están teniendo muchísimo más éxito. Entonces, creo que también va a ser una lucha entre, y es algo que ha dado muchas vueltas en mi cabeza, el hecho de decir que soy yo, Alina, quien está pagando, pero por otro lado también las filtraciones, todas las bases de datos están muy a la mano. Entonces, ¿qué tan seguros vamos a estar en un futuro con el tema de la accountability? Es decir, ¿quién soy versus la privacidad? Creo que ahí hay un agujero enorme de posibilidades para pensar y para poder actuar también. Pues sí, sí, está ahora sí que en la mesa el tema. Está muy rudo porque converge en legislación, converge en tecnología y converge en seguridad. Creo que ahí está el punto que hay que discutir. Y pues vamos a ver cómo se va desarrollando con las legislaciones en todos los países y a ver qué pasa aquí en nuestro Congreso. Pero hablando de la parte de seguridad, Irán, tú tienes otra noticia por ahí guardada. Sí, claro, pues hace la semana pasada se dio a conocer una noticia que tal vez es una de las noticias más importantes con la que iniciamos el 2020. ¿Y qué fue lo que pasó? El operador del servicio de DDoS Booter filtró la semana pasada una lista de credenciales de acceso a través de Telnet. Telnet es un protocolo de conexión con diferentes dispositivos y direcciones IP de 515 mil dispositivos IoT, routers y servidores. El operador dijo que esta lista fue recopilada escaneando todos los dispositivos que se encuentran conectados a Internet, probando credenciales por default y una serie de combinaciones de usuarios y contraseñas conocidas. Pero muchos se preguntarán, ¿por qué a un operador de un servicio de ataques de DDoS se le ocurriría publicar una lista que probablemente le es de utilidad? Bueno, pues en un comunicado esta persona lo que dijo fue que ya no necesitaba más esos dispositivos y que su servicio para realizar ataques había mejorado y que ahora los podía realizar a través de dispositivos más poderosos como lo son servicios en la nube. Es decir, en ningún momento también él aclaró si eran servidores que eran contratados por él o tal vez eran servidores que habían sido hackeados y que esos mismos servidores los utilizaba para realizar ataques a gran escala. ¿Cuál es la diferencia entre tener un dispositivo IoT o un router? Pues la gran diferencia es la capacidad que tiene. No tiene un mismo ancho de banda, por ejemplo, que manejemos nosotros en nuestras casas que tal vez puede llegar de los 5 megas, de los 10 megas hasta los 20, 40, 50 o 100 megas que un servidor corporativo que pueden tener un ancho de banda de tal vez hasta un giga o muchísimo más. Entonces, esta lista fue recopilada entre octubre y noviembre. Algunos analistas tomaron esa lista y empezaron a revisar qué dispositivos se veían conectados por todo el tema del redireccionamiento y por todo el tema del cambio de las direcciones IP variables, pues tal vez no todos los dispositivos sigan arriba o no va a ser tan fácil encontrarlo. Pero eso no quiere decir que no sigan siendo vulnerables. Al final de cuentas, si alguien vuelve a intentar hacer lo mismo con la misma base de datos de usuarios y contraseñas o con los usuarios y contraseñas de FAO, pues estamos sabiendo que puede llegar a tomar el control sobre más de 500 mil dispositivos e inmediatamente realizar un ataque a cualquier servicio, ya sea un servicio en la nube, ya sea un servicio de una compañía. Y bueno, hay algunas compañías que al día de hoy ni siquiera tienen un seguro o ni siquiera tienen una protección contra este tipo de ataques. O si tienen esa protección, pues tal vez en algún momento van a llegar al límite y te van a dejar fuera de línea. Y esto también puede derivar en extorsiones, que muchas veces lo que hacen es te mandan un correo electrónico y te dicen, vamos a realizar ataques de DDoS sobre tus servicios y si no nos pagas cierta cantidad, pues lo vamos a seguir realizando hasta que te canses o hasta que nos pagues. ¿Cómo ven? Fíjate que esta noticia sí está bien ruda. La estaba escuchando, justo estaba escuchándola en Cyber Wire, que es un podcast de igual de seguridad en Gringolandia. Y lo que decían es que sí, efectivamente habían liberado esta lista porque usaban ya servicios en la nube. Es decir, ellos, este DDoS, renta los servicios de ataque, de denegación de servicio distribuida. O sea, tú puedes llegar con ellos y rentar este servicio. Y te los rentaba y usaba estos dispositivos IoT, que como tú dices, pues son más chicos, no solamente en cuanto a ancho de banda. O sea, no solamente pueden tener un infinitum conectado a ellos, sino también son más pequeños por el número de instrucciones por segundo que puedes tener en el procesador, o sea, los MIPS. Entonces, como tienes un procesador más pequeño, también baja el número de paquetes que puedes enviar al mismo tiempo, a diferencia de los servidores que están en la nube, que son muy grandes y que pueden generar muchas peticiones, demasiados paquetes. Entonces, que ellos hayan botado una lista de 515 mil dispositivos, habla de que tienen un monstruo ahí atrás, ¿eh? O sea, que ya tienen, o sea, alguien, como dirían por ahí, alguien no regana un caballo por bueno, ¿eh? Entonces, quiere decir que traen un motor ahí atrás, en la nube, muy fuerte. Y como bien dices, no se sabe si contratan estos servicios y crean sus instancias de forma rápida con microservicios o whatever, o si se los están robando, igual que como se robaron estos 515 mil dispositivos IoT. Sí, exactamente, ¿no? Y una de las cosas también a considerar no solamente es el procesador, que sea muy pequeño o que sea grande, sino también el protocolo. Porque supongo que, por ejemplo, el protocolo de Telme, pues no te permite realizar tantas cosas, ¿no? Sí te permite tomar el control del dispositivo, pero tal vez ahorita ya teniendo un control mucho más grande a través de otros protocolos en otros dispositivos, pues a lo mejor y un DDoS es lo mínimo que pueden hacer. A lo mejor y pueden realizar otro tipo de ataques muchísimo más sofisticados que eso representa en dinero para la compañía de esta persona que hizo pública la base de datos. Claro. Yo tuve la oportunidad de ver cómo funciona, este, bueno, una herramienta que se me estresa en una conferencia. Y es realmente barato. A mí me sorprende el precio que tienen estas cosas y el acceso tan fácil que puedan tener. Y sobre todo, bueno, analizando este tipo de listas que también ustedes ya lo han dicho en el podcast, se puede ver también como el tipo de usuarios, el tipo de contraseñas, tanto sean genéricas como muy básicas. Y también el hecho de que estos aparatos estén siendo cada vez más adaptados de una manera muy sencilla y tienen que ser instalados, pues, prácticamente por una persona que no sabe nada, ha facilitado que todo esto pase y que funcione así, ¿no? Sí, es justo eso, ¿no? Perdón, Irán, es justo eso lo que habíamos dicho de lo que estamos comentando acerca de la seguridad y el IoT, ¿no? Que, pues, todavía estaban saliendo dispositivos de fábrica de inseguros. O sea, no venían protegidos. Sí, bueno, en nuestra clase hackeamos un Google Home y tenía todo el texto plano. Entonces, tenía contraseñas del mail. Entre más servicios ligadas, pues, era todavía se veía tal cual, ni siquiera estaba encriptado. Entonces, como para los usuarios finales, sí es algo muy cool tenerlo y tener todo automatizado, pero sí tener conciencia de que eso, pues, puede ser un poco perjudicial para la información que estén ligando ahí. Sí, claro, no nos vayamos tan lejos. No sé si recuerdan en los anteriores que hablamos en una de las emisiones. Yo creo que fue la última del año pasado en la que se habían encontrado o algunos hackers tenían acceso a dispositivos RIM que eran vendidos por Amazon. Entonces, las capacidades o todo lo que se pudiera hacer cuando no le cambias una contraseña que viene por default de tu dispositivo, pues, puede llegar hasta que te espíen o espíen a tus hijos, ¿no? Si utilizas una cámara tal vez para monitorearlos. Y, bueno, pues, todo esto tiene que ver también en que debemos de aplicar ciertas medidas de seguridad para todo lo que compremos. Al final de cuentas es tecnología. Desde el router hasta los replicadores también, que son realmente y ridículamente baratos. A veces cuando no llega la señal a la casa, llegas y es algo chino y ya lo pones por default. Y, ojo, bueno, hay que... Yo sé que nosotros sabemos, ¿no? Pero yo creo que desde antes de saber ahora que estoy más consciente, pues, este tipo de ataques con palabras que son hechas, con palabras de diccionario, por así decirlo, que no tengan sentido. Bueno, yo sé que hay mucha gente que lo está escuchando, pero si lo comparten, es importante que la gente común sepa que no sean palabras normales, por así decirlo. Sí, exactamente, tienes toda la razón. Al final de cuentas hay que seguir las mejores prácticas. Y, bueno, pues, hablando de mejores prácticas, para las personas que están interesadas en compartir su conocimiento en cuestión de seguridad de la información, en ciberseguridad, León, ¿nos traes algo acerca del Call for Papers que está sucediendo o que ya lo están solicitando para los eventos del 2020? El 2020 ya empezó con todo y ya están abiertos los Call for Papers, señor Irán. Ya puedes mandar tus ponencias, tus pláticas, tus talleres a los diferentes eventos. Y tenemos varios. O sea, ya está todo el asunto para que ya estés planeando tu agenda de aquí a mayo, ¿eh? O sea, ojo. Para la gente de la comunidad de software libre, ya está abierto el Call for Papers del Instituto Tecnológico de Toluca para la edición 2020 de su FLISOL, ahora sí que el fantástico FLISOL que se realiza en Toluca. Este evento ya tiene fecha y será realizado el 27 de marzo del presente de 9 a 19 horas ahí mismo en el Instituto Tecnológico de Toluca. Los interesados manden un mensaje directo por acá para hacerles llegar el medio de contacto para que, pues, ahora sí que manden su información para las ponencias. Por otro lado, también tenemos para nuestros amigos programadores. No nos hemos olvidado de ustedes. Aquí vienen unos eventos muy interesantes. Se vienen dos eventos importantes este año y, lo recalco, son muy importantes en este año porque van a pasar en México. Ya viene la primera edición del JSConf México. Es un evento para los programadores de Frontend, ¿no? Que son los que realizan la parte bonita, la que se vea, la parte, la parte padre, para que se vea bien el desarrollo. Bueno, pues, esto se va a realizar por primera vez en México, en la Ciudad de México, los días 4 y 5 de mayo. Ya está abierto su Call for Papers y puedes postularte en el sitio jsconf.mx, en español jsconf.mx. Y también en mayo, aparte del 10 de mayo, que ya saben qué día es, también tenemos el 22 y el 23. Y este día es muy especial porque se va a realizar la conferencia ROST-LATAM ahí mismo, en la Ciudad de México. Si tú programas en C y C++ y todavía no has escuchado hablar del lenguaje de programación ROST, ya va siendo momento de que te acerques. ROST, entre otras cosas, evita errores de apuntadores y evita, en muchos casos, las vulnerabilidades de Stack Overflow. Ojo, ajá, entonces, todo lo que es el ataque de heap y el ataque de Stack, ROST promete guardarte de hacer tonterías con apuntadores y de declarar o hacer double freeze y cosas así. Entonces, vayan echándole un lente a lo que es ROST. Ya nos lo dijo Ron Minnick con CoreOS, por ejemplo, que ahora es OROS. Y ya también nos lo dijo Federico Mena, que ya están reimplementando todo lo que es Gnome y lo están pasando a ROST. Entonces, si no te has acercado, es buen momento para hacerlo. Y si ya lo conoces, envía tu ponencia. La información para el Call for Papers ya está disponible en rostlatam.org. Esto es r-u-s-t-l-a-t-a-m.org. Dije, hasta aquí los Call for Papers. ¿Cómo ven los eventos? Se ven muy buenos. Yo ya me voy a apuntar desde ahorita para asistir y para escucharlos. Se ven muy buenos. Sí, pues para las personas que no conocen lo que es el FLISOL, es un evento de software libre. Es muy bueno. Y lo más importante es de que el FLISOL de Toluca es uno de los más grandes que se ha organizado, pues, a nivel nacional. Yo creo que reciben demasiadas visitas porque no solamente asisten los alumnos del instituto, sino de algunos otros institutos de los alrededores de Toluca. El evento se pone muy bueno. Puedes encontrar a muchas personas con las que platicar, tanto expositores como interesados en ciertas tecnologías. O incluso también la misma escuela realiza como una pequeña feria en donde exponen todos los proyectos que hacen los niños de esa, pues, no los niños, los adolescentes de ahí, del mismo TEC. Entonces, es muy padre. Es una experiencia muy padre. Te llevas todo el día. Puedes entrar a cualquier conferencia. Hay conferencias de todo tipo. Hay conferencias de seguridad, hay conferencias de desarrollo. Al final de cuentas, es el espíritu del FLISOL. Y, pues, demasiado recomendable. Y si ustedes tienen algo que puedan aportar o una pequeña charla o incluso un taller, pues, créanme que yo creo que en los FLISOL, y más en el FLISOL de Toluca, son muy bienvenidos. Y ya lo decía Federico Mena también en el COS de Guadalajara, que es muy importante que los estudiantes estén involucrados con el desarrollo de software libre porque no tiene ningún caso que aprendan sobre herramientas que ya están desarrolladas, si ellos van a desarrollar las cosas del futuro. Así que es muy importante que esté en este nivel para los alumnos y la gente que además se quiere actualizar o que quiere empezar a colaborar en esto porque vaya que se necesitan manos también en este aspecto. Sí, lo dicen muy bien, ¿eh? Este, el FLISOL de Toluca es uno de los FLISOLES. Digo, hemos ya tenido oportunidad de asistir a varios en ya no sé cuántos años tenemos de hacer FLISOLES, señor Irán, pero ya tenemos un ratito. Y es uno de los más grandes a nivel nacional por la convocatoria porque no solamente se queda en las cercanías ni en su propia, no consume su propio alumnado nada más, sino también, pues, van distintas personas, pues, es heterogéneo y aparte los ponentes también van de diferentes lugares. Entonces, creo que vale la pena darse una vuelta por allá. De los FLISOLES yo creo que es uno de los más logrados. Si ustedes están armando algún FLISOL y quieren que le demos promoción, pues, mándenos la información y acá invitaremos para que también participen en sus localidades. Ya saben que el FLISOL se puede organizar donde ustedes quieran y por los que ustedes quieran. Entonces, si en su localidad van a organizar uno, pues, coméntenos y les podemos dar aquí un espacio para que nos platiquen cómo va, cómo va a estar. Y, bueno, pues, pasando ahora sí que a otros temas. Alina, sextorsions. ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando? Es que es un tema enorme, la verdad. Si ustedes han comprado alguna cámara Nest, tienen que escuchar esto y sobre todo compartirlo con quienes lo tienen. Esto está pasando ahorita en Estados Unidos, pero como saben, se comparte muy rápido en todas partes. Y lo que pasa es que a los usuarios que tienen esta cámara les está llegando un correo electrónico raro amenazándolos y diciéndolos que tienen supuestos videos íntimos. Y, pues, para que no los difundan en internet, tienen que pagar con tarjetas de Apple, de Best Buy o de Google para que no los compartan. Lo que pasa es que les llega este correo y dicen te tienes que meter a otro correo, que es este que tiene esta contraseña. Y, entonces, ahí te va a llegar otro correo donde puedes descargar el supuesto video. Y, pues, como verán, hay muchas oportunidades para poder meter cualquier virus malicioso y poder secuestrar la computadora o poder hacer otras cosas. Lo que pasa es que, pues, obviamente a la gente y sobre todo a los usuarios finales, cuando les llegan este tipo de cosas, pues, es más la premura, es más la preocupación y reaccionan y a veces pagan en Bitcoin o pagan este tipo de secuestros. Y lo cierto es que las personas que han llegado hasta allá a descargar el archivo, pues, no tiene nada que ver con ellos. A veces son archivos como grabados en oscuridad o, pues, donde se mueven dos cosas ahí, pero no tiene nada claro, ¿no? Entonces, sí me ha pasado con periodistas o con ejecutivos o con personas que reciben, incluso ustedes lo saben, phishing desde su mismo correo. Y lo importante sobre todo es que conserven la calma y que obviamente vuelvan al mismo punto que hablábamos hace unos minutos. Traten de cambiar las contraseñas, de tener un poco más de seguridad en redes en este aspecto para que no esté, esto no pueda pasar. Y yo no sé si ustedes estén de acuerdo conmigo, pero cuando yo recibo un correo en inglés que tiene algún tipo de amenazas, pues, yo entiendo que es algo falso porque mi idioma natural no es el inglés. Pero obviamente en Estados Unidos cuando les llegan amenazas así, pues, es más fácil como tomarlos en serio. Entonces, pues, creo que sí. ¿Ustedes qué opinan sobre este tipo de cosas que cada vez están siendo más comunes? Y sobre todo entre los jóvenes. Pues, sí tienes toda la razón. La parte del sextortion es algo que está impactando y más que nada, yo creo que a las personas que no son tan técnicas o que no están tan involucradas en todo el tema de la seguridad de la información y más que nada, por qué o cómo se saben las estadísticas de las personas que entran o que caen. Simplemente si alguno de sus compañeros o alguno de sus amigos cae en este tipo de extorsión o le llegan a estos correos, lo más probable es de que le vaya a pedir que el pago se realice a través de una dirección de bitcoins. Entonces, simplemente tomen esa dirección, vayan a blockchain, hacen la búsqueda y vean cuántas personas realizan los pagos. Te pueden pedir tal vez desde puntos, puntos 0.5 bitcoins, cantidades pequeñas, cantidades grandes, pero al final de cuentas esto está funcionando, tal cual como le dice Alina. En algún momento llegan y te sorprenden y tú lo puedes recibir en el peor español del mundo, pero hay personas que lo leen y creen que si tienen sus videos o que si hay algo que tienen algún video íntimo que en algún momento les extrajeron de los dispositivos o que si tienen el control sobre las computadoras. Lo que les recomiendo más que nada es de que se acerquen con alguien de tecnología. Si en algún momento caen en esa situación, pregunten si realmente está sucediendo lo que dice el correo, si es verdad, verifiquen, hay que revisar que toda la que la computadora al menos tal vez tenga un antivirus. Y bueno, si se trata también algo que yo he visto últimamente es que está las personas que más caen y que realmente nunca hablan son los menores de edad, las personas o los niños de 15, 16, 17 años. Por eso, por esa, yo creo que preocupación de acercarse con sus papás, se acercan tal vez con amigos o no se acercan a nadie. Entonces pasan un mal rato, no? También yo creo que es muy importante estar al pendiente de, pues de los menores de edad y de qué es lo que hacen. Además, hormonas altas, cuarto solo. Pues sí, seguramente tendrán miedo de que se comparte información. Bueno, videos personales, no? Claro. Y además tengo que destacar también que a partir de algunas pláticas que tuve con amigos de Austin, Texas, en esta onda estoy planeando a ver si se puede visitar el South by Southwest que también tiene mucho que ver con ciberseguridad de tecnología. Este tipo de ataques está llegando a las ONGs que apenas están teniendo equipos de seguridad, pues en una manera muy modesta, por así decirlo. Pero las ONGs que tienen cuestiones o que manejan cosas de migrantes están siendo atacadas por este tipo de cosas, porque de alguna manera, pues no sé si toman alguna fotografía y se ve una cámara, que eso ya tiene que ver más con ingeniería social, pero están tratando de dirigirlos hacia esto en medio de la ola de odio hacia migrantes. Entonces, pues bueno, si deciden poner este tipo de cámaras, tratar de tener también una comunicación más interna y además de toda la seguridad que dice Iram. pero pues bueno, si hay un hay un ataque ahí dirigido específicamente para esos cuestiones. Y otro punto. Bueno, yo no conocía el Google Netscam indoor, por ejemplo, que es el modelo que encontré. Anda como en 4 mil pesos pasados. Cada cada una de estas camaritas son completamente inalámbricas. Entonces solamente los tienes que enchufar al al contacto eléctrico y ya no son inalámbricas. La verdad ya tenemos. Bueno, yo personalmente tengo trabajando, instalando sistemas de videovigilancia, pues ya unos cuantos años y no me gusta. La verdad es que casi no recomiendo y evito en la manera posible poner cámaras inalámbricas porque de por sí la el firmware que traen las camaritas a mí no se me hace demasiado seguro. Hay varias conferencias. Vean las conferencias de Defcon como romper la seguridad de las cámaras. Como el poco espía. Es de lo más pedido en Navidad. Todo el mundo quería un poco espía. Entonces, Wi-Fi no lo recomiendo. De hecho, inclusive si le preguntan a los fabricantes, te van a decir si todo soporta Wi-Fi, pero te van a decir oye aquí entre nos no lo conectes en Wi-Fi. Entonces creo que también otra de las recomendaciones sería realmente lo quieres Wi-Fi. Es decir, hay que poner otro cablecito nada más. O sea, en realidad sí, si me dices oye es que rompes la estética de lo que sea. Sí, te la compro, pero la verdad es que si lo pones por cable, podrías generar por ejemplo una recomendación que seguramente Irán podría decir. sería mételo en otra VLAN. O sea, todo lo que es este navegación en una y en otra, en otra VLAN mete video para que pues tus usuarios inquietos no tengan acceso a esa, a esa VLAN, ¿no? Entonces este, bueno, yo de entrada yo diría, pues saben que si, si, si pueden, no pongan cámaras de videovigilancia inalámbrica, pues vengan, pongan su cablecito. Ya hay POE. Entonces con un solo cable la alimentas y también le das este, los datos, ¿no? Sí, claro, aunque por ejemplo aquí tiene mucho que ver el de desde dónde es accesible el router. O sea, lo tengas por inalámbrico o lo tengas alámbrico. Al final de cuentas, si tu router es accesible públicamente, como por ejemplo los de Telmex, en algún momento entran a tu router y ahí inmediatamente entran a la cámara. Algunas de las recomendaciones que pueden seguir para cuando tienen una cámara conectada a un router donde comparten internet con otras personas o que no están seguros si alguien puede pudiera llegar a tener acceso, pueden entrar simplemente al menú de su router y ahí van a encontrar una opción. No les puedo decir exactamente en dónde, pero debe de haber una opción que se llama isolation. Entonces simplemente le das clic y lo que hace es tal cual lo que recomienda Leon hace como unas pequeñas redes virtuales o VLANs y cada dispositivo está corriendo sobre un canal, pero los dispositivos no se pueden ver entre sí. Entonces si tú te conectas, empiezas a hacer un escaneo con tu computadora. Aún así, aunque haya 10 o 20 dispositivos conectados al router, nunca va a haber que hay una cámara instalada. Entonces es alguna recomendación si lo necesitan. Si no lo necesitan, yo sinceramente lo único que hago es activar la cámara cuando la necesito, la desconecto del servicio que te ofrecen los proveedores, donde guardan los videos en su nube pública. Entonces simplemente la conecto cuando me voy y la desconecto cuando llego y ya. Ojo con el isolation. Si tienes una impresora, la impresora se desconecta también, porque también la estás aislando. No, porque es hacia cierto nivel. O sea, no lo puedes descubrir, pero hay ciertos protocolos que sí funcionan con eso. El router lo administra correctamente, porque yo tengo varios dispositivos conectados y todo se comunica. sin ningún problema. Ok. Básicamente todo eso es el discovery, ¿no? Hacer el ping y el barrido y todo eso. Sí, exacto. No, pues entonces sí hay que revisar. Si no tienes tú la forma de tener un switch administrable, que utilice varias VLANs y cosas así, pues entonces ve qué tanto jugo le puedes sacar a tu router, al casero. Si el que te puso Telmex o el que te puso el proveedor no te gusta, pues cómprate uno con prestaciones Ojo, por lo menos. Y este y si no, si tienes un poquito más de varo que le puedas poner, pues algo administrable para que puedas tú elegir qué se ve con quién, ¿no? Claro. Así es. Perfecto. Pues, ¿qué le parece? ¿Qué les parece si pasamos a la siguiente noticia? iPhones, iPhones, iPhones. Y bueno, en este caso tiene algo que ver con la parte de sextorsión. ¿Por qué? Porque en algunos correos tú recibes y tu contraseña, que tal vez es una contraseña que utilizabas hace muchos años y que se encuentra en una base de datos que ya está en internet o es o quizás nunca cambiaste tu contraseña y nunca lo vas a hacer. Bueno, pues al día de hoy ya pueden descargar una aplicación y pueden utilizar su iPhone, su iPad, que cuente, eso sí, con un sistema operativo con iOS 10 o superior. Lo pueden utilizar como una llave de seguridad física para iniciar sesión de forma segura en sus cuentas de Google. Una llave de seguridad física te puede costar tal vez entre unos 800, 900 pesos e incluso mucho más caras. Pero si no quieres gastar, al día de hoy ya puedes utilizar tu teléfono. Esta opción está disponible obviamente desde Android, en Android desde febrero del 2019, es decir, hace casi un año, pero tal vez por el tiempo de implementación que se lleva, en realidad del desarrollo para iOS, etcétera, y muchísimas otras razones, pues acaba de llegar apenas para los dispositivos Apple. Esta es una muy buena forma de proteger tu cuenta contra ataques de phishing o ataques de reuso de contraseñas. ¿Cuáles son los ataques de reuso de contraseñas? Es si tú utilizas una contraseña en todas tus cuentas, pues simplemente alguien la toma y empieza a probarlo en todo lo que encuentra de ti. Bueno, ya que nadie podrá acceder a tu cuenta porque tu iPhone va a funcionar como un sistema de como una llave física que necesite estar presente justo al lado de ti durante la autenticación de tu cuenta de Google. Lo único que necesitas hacer es instalar la aplicación que se llama Google Smart Lock en tu dispositivo, parear tu dispositivo con tu laptop vía Bluetooth. Obviamente tienes que tener encendido el Bluetooth en ambos dispositivos y acceder a la sección en Google que se llama Programa de Protección Avanzada para realizar toda la configuración. ¿Cómo funciona esto? Bueno, pues lo que hace la aplicación en un dispositivo iPhone es que almacena las claves privadas en la una parte que se llama Secure Enclave, que también ya hemos hablado acerca de eso en otros podcasts y un procesador y este Secure Enclave es un procesador separado dentro de los iPhones modernos que se utiliza para manejar la información biométrica como la huella digital, el Face ID y, bueno, otros datos criptográficos. Esto es parte de la seguridad que te ofrece Apple, que te separa el almacenamiento para el usuario de un lado y el almacenamiento para el sistema operativo de otro lado y el almacenamiento para toda la parte criptográfica en otro lado. Esto está solo disponible para iOS 10 o y superiores. Entonces, entonces si ustedes tienen un iPhone que tal vez ya no está actualizado o que ya no está firmado por iOS 10, pues entonces es momento de desecharlo si necesitan utilizar esta aplicación. Y si lo tienen, si tienen iOS 10 o superior, pues simplemente instálenlo, les va a servir de mucho. En algún momento cuando alguien quiera ingresar a sus cuentas de Google, lo que va a necesitar es tener el teléfono y cuando tengas y lo único que vas a hacer tú es tener tu teléfono, tu computadora, los dos se van a conectar automáticamente a través de Bluetooth y ellos van a hacer absolutamente todo y vas a tener tu cuenta y vas a tener tu cuenta de acceso. Vas a, perdón, vas a tener tu acceso simple, sencillo y rápido. No hay nada que hacer. Y bueno, para las personas de Android que no lo conocían, pues pueden ir y pueden hacer las mismas configuraciones. Es igual de fácil y de hecho una de las investigaciones de Google es que dice que todas las personas que han activado este tipo de seguridad, llaves físicas, ninguna de ellas ha caído o sus cuentas no se han visto comprometidas por accesos no deseados. ¿Cómo ven? Yo creo que la mejor forma de tener el peor día, el peor día ese día, es olvidar tu teléfono porque no vas a poder hacer nada. Eso iba a decir que a mí, por ejemplo, me hicieron la portabilidad del celular. No sé si sepan esto, te llegó un mensaje con un código y lo leí y justamente iba a Expor Seguridad y uno de los chicos que estaba esperando el camión ahí me dijo, no lo hagas y pues yo no lo conocía y no lo entendí y pues me portaron la línea. Entonces, uno de mis problemas es que mi verificación de dos pasos estaba ligada al celular y pues como no tenía mi línea telefónica, no podía hacer esa verificación. Entonces, este tipo de cosas ayudan a que no dependa nada más de tu número telefónico, sino el aparato físico en el celular, ¿no? Sí, exactamente. También estamos hablando de que se utiliza para una autenticación inicial. Es decir, si estamos haciendo tal vez, no estamos ingresando en un navegador en el que nunca hemos ingresado, entonces así es como puede funcionar. Si tú ya tienes tu cuenta logueada, simplemente abres tu computadora y todo va a funcionar correctamente. Esto es simplemente para los inicios de sesión nuevos en otros dispositivos. Ah, bueno, eso sí cambia la perspectiva porque dije, híjole, si se te olvida, si lo dejas, si te cae, no sé lo que sea, ya valiste que eso. Pero, pero sí, ya, sí, ya poniéndolo en ese, en esa perspectiva, pues ahora sí ya funciona, ¿no? Ya, fíjate que hace muchos años habíamos probado algo similar, solamente con el login de Linux y seguramente en Windows había que bajarle algún aplicativo y ya, pero igual era por Bluetooth, simplemente mantenías encendido el Bluetooth de tu celular y si tú te ibas, pues se bloqueaba automáticamente la pantalla. Entonces ya no podían, nadie teclear nada y ya cuando te acercabas, pues luego, luego se desbloqueaba, ¿no? Descubrimos bugs sociales en eso porque a veces sin querer, sin quererlo, la persona se acercaba lo suficiente y desbloqueaba su máquina sin darse cuenta y podíamos, pues este, pues usarla, ¿no? Entonces lo sacamos del clóset alguna vez. Pero bueno, palabras, dos palabras menos. Eso también lo he visto, ¿sabes? Con las llaves de los automóviles caros de última línea que son de proximidad. Si la persona, el conductor baja y, o sea, lo estacionó afuera y la mesa donde va a estar sentado está muy cerca al auto, el auto funciona. Entonces lo puedes encender y mover, ¿no? Entonces hay bromas, búsquenlas en internet donde todavía aguanta el sensor de la llave. Entonces se llevan el coche al, no sé, le dan la vuelta a la manzana o lo avanzan tantito, ¿no? Pero la llave todavía les da la distancia. Entonces, ajá, entonces, bueno, pues hay que ver, digo, nos gusta que el Bluetooth llegue más lejos, ¿no? Pero pues hay que ver si juega a favor o en contra, depende, ¿no? Así es, pues, ¿qué les parece si pasamos a la siguiente? Sí, esta noticia la tomo de Guardian. Ellos están bien metidos en los temas de seguridad, ¿no? Por lo general de Guardian y ese tipo de periódicos traen un equipo de investigación fuerte, ¿no? Pues recuerden la noticia donde se había vulnerado el teléfono de Jeff Bezos, ¿no? Ya hay avances. Ya se llevó a análisis forense y el teléfono de Jeff, que diariamente manejaba una subida de datos de 430 kilobits, ¿no? Aumentó hasta cerca de 126 megabits de subida diaria justo después de recibir un mensaje de una persona, Mohammed Bin Salman, que resulta ser su compa para los que no conozcan al buen Mohammed Bin Salman, ¿no? Porque, pues, a veces puedes encontrártelo. Pues es el príncipe de Arabia Saudita, ¿no? Y él le envió un mensaje a través de WhatsApp con un video. Ajá. Entonces, después de hacer esta investigación, se descubre que después de bajar ese video, mágicamente, él es un iPhone, ¿no? El equipo empieza a subir información. O sea, la tasa de envío sube de 430 Ks diarios a 126 megas diarios. Es como, ¿qué demonios estás haciendo, ¿no? Bueno, pues, el asunto es que conforme le están rascando a este, a esta información o esta forencia que están haciendo, la historia se empieza a complicar mucho más. Ya se hizo un asunto de como complot internacional, porque por un lado hay gente que dice que las intenciones de el buen Mohammed Bin Salman es aumentar la inversión occidental en Saudi Arabia, y que por eso había hackeado al señor Jeff Bezos para sacar información de contactos inversionistas, bla, bla, lo que sea. Por otro lado, también existió un hackeo hacia el dueño del Washington Post, que aparentemente a través de la filtración de información desencadenaría en la muerte de uno de sus corresponsales. Ahora, no se sabe qué información salió del teléfono de Jeff. Y, pues, así como decías, este, Alina, pues, es que cuando el mensaje viene en inglés, pues, yo no lo pelo porque, pues, no es como mi lengua materna, ¿no? O sea, aquí en Demonios se le ocurre abrir un mensaje de Mohammed Bin Salman, ¿no? Bueno, pues, yo dije, pues, es que, ¿cómo? O sea, pues, resulta que sí se conocen, hay fotos donde están ellos dos ahí charlando y todo. Entonces, era su compa, ¿no? O sea, obviamente yo no voy a abrir un mensaje de Mohammed Bin Salman, ¿no? Pero si lo conociera, pues, seguramente sí descargaría su video, ¿no? No sé. Entonces, pues, resulta que fue por ahí. ¿Quién sabe qué malware o qué cosa fue la que descargó? Y quién sabe qué información fue la que le volaron, ¿no? Claro. A mí me llena, me llama mucho la atención esto porque los periodistas siempre estamos filtrando contactos, ¿no? O sea, siempre es, por ejemplo, a través de los chats de periodistas. Entonces, agregan a fulanito de tal que tiene tal información y esto a lo largo de tal vez 10 o 12 años que vienen usando el mismo correo, vienen usando la misma información, se filtra. Entonces, hay gente que dice, oye, te paso la base de datos de todos los periodistas de Radio Fórmula de tal. Entonces, llega un momento en el que te escribe gente que no tienes ni la menor idea y que te dicen, oye, te voy a pagar un viaje a, pues no sé, a algún país o alguna ciudad todo pagado y que la gente a raíz de comentarios así está dispuesta a dar toda su información o de descargar cualquier tipo de cosa. Y, y bueno, yo sé que acá hay un, hay un tema de, pues es una cosa mucho más compleja, por así decirlo, pero a lo que voy es que el cabildeo de influencias y de contactos para poder hacer llegar ese tipo de mensajes a gente como Jeff Bezos o inversionistas en esta idea de los seis grados de separación, por así decirlo, es muy fácil. O sea, en realidad yo he buscado y no me siento muy, eh, ¿cómo se dice? No me siento muy orgullosa al respecto, pero hubo un momento en el que empezaba yo a buscar correos con arroba televisa punto com.tmx para empezar a buscar medios para colaborar cuando estaba en la universidad y de ahí te daban todo. Encontrabas toda la información a partir de un mail. Entonces ahorita, eh, por ejemplo, necesitábamos unas acreditaciones para el World Economic Forum y el teléfono de la persona de prensa estaba público. Entonces es, es impresionante como es muy fácil en, en menos de 10 minutos puedes tener acceso a alguien que tal vez si bien no es Trump, por ejemplo, pero esta persona seguramente tiene la, en su correo, bueno, en sus contactos, alguien de, de mucho peso que esté allá. Entonces es demasiado fácil, de verdad es, perdón que lo diga así, pero ahora pues mucha gente lo hace, la gente que cabildea con, con contactos, con relaciones públicas. Sí, entonces tienes razón, o sea, un componente muy fuerte es el, pues es la ingeniería social, ¿no? Y, y pues la verdad es que pues viene de un príncipe, o sea, no es el típico spam del príncipe de Nigeria, güey, o sea, es de tu contacto del príncipe, o sea, si lo tienes en tu teléfono y el, y el mensaje te llegó de él, entonces, pues yo, yo si hubiera abierto el mensaje, o sea, sí, si hubiera descargado el video y si me lo hubiera dado, o sea, ni modo, yo, yo acepto. Pues es que es, es eso, es ingeniería social, ¿no? No sé, tú que hubieras hecho, Irán. Pues, yo justamente estaba leyendo hace rato el, el, la noticia, y aparte el análisis técnico de lo que había sucedido, y lo que dice es de que, bueno, mencionas ahorita de que el Washington, de que atacaron al dueño del Washington Post, y al, y a, y a Jeff Bezos, ¿no? Es el mismo. Entonces, Jeff Bezos es el dueño del Washington Post, y una de las cosas por las que dicen o sospechan que el gobierno de Arabia Saudita fue quien hackeó el teléfono de Jeff Bezos, es porque el Washington Post empezó a tomarle mucha atención a el problema, o bueno, al asesinato de Jamal Hashish, no sé si recuerdan quién es Jamal Hashish, que era un, pues, luchador por los derechos humanos, muy, muy famoso, y un poco, pues, digamos que así, y pues en algún momento fue asesinado en una de las embajadas cuando estaba solicitándote, solicitando su trámite para casarse con su prometida. Entonces, eso tal vez es lo que dicen que tal vez hizo enojar al gobierno de Arabia Saudita, y mientras Jeff Bezos estaba platicando con este príncipe de Arabia Saudita, lo que pasó es de que él dice que recibió un video, entonces en ese video no se sabe si en algún momento venía infectado, o tal vez tenía o explotó un, algo o una vulnerabilidad de día cero, que es justamente lo que están haciendo ahorita los análisis de Forense, identificando qué fue realmente lo que pasó y por qué tenía este comportamiento su teléfono. También encontraron, bueno, dentro de ese mismo video, que hasta ahorita o al día de hoy es un archivo, pues, sospechoso, pues, encontraron tal vez también unas imágenes de la bandera de Arabia Saudita, de la bandera de Suiza, entonces entiendo también lo que se ha investigado es de que se estuvieron descargando algunos archivos dentro de su teléfono, y eso fue lo que provocó que extrajeran toda la información que tenía el teléfono de Jeff Bezos. No sé si también recuerden que él ya se divorció, y que gracias al hackeo de su teléfono, que le habían sacado algunos notes y algunas, pues, fotos privadas, pero que fue la oportunidad de su esposa, ajá, infidelidades, pues, eso provocó que él también perdiera la mitad de lo que, de su fortuna, ¿no? Y que su esposa se lo llevara. Entonces, esa, lo que, lo que intentan entender es de que sí, tal vez esa fue la razón de que el Washington Post le estaba tomando más atención al asesinato de Jamal Hashish, o simplemente estaban intentando extraer otro tipo de información, o estaban intentando tal vez extraer información de Amazon, no es, no lo saben hasta ahorita, es lo que se ha investigado y es lo que se tiene. Siguen sacando muchísimas otras, muchísimos otros análisis, pero pues el análisis por ese completo no se ha hecho público, extrajeron mucha información, no saben exactamente qué tanta información, esto sucedió aproximadamente entre nueve meses, hay algo que no concuerda aquí, que el teléfono al parecer estuvo hackeado cinco meses antes del asesinato de Jamal Hashish, entonces cinco meses después sucedió el asesinato y cuatro meses después sacaron la información pública, donde le sacaron sus fotografías y todo eso, ¿no? Y de hecho, este es, él utiliza un iPhone, entonces le sacaron también incluso creo que algunos videos o algunas fotografías de lo que es WhatsApp, y bueno, continúan con la investigación, ¿qué les parece? Está rudo, ¿no? Porque si es un iPhone y pues prácticamente le sacaron todo, o sea, realmente a esa tasa de transferencia, híjole, o sea, no sé, digo, también si el ataque podría detectar si estabas conectado a Wi-Fi, pues tampoco te consumía su saldo, y por otro lado, pues también es Jeff, o sea, no creo que le importe el saldo, ¿no? No sé, o sea, no se iba a dar cuenta. Es un muy buen punto, la verdad, sí. Sí, claro, y algo muy importante es que él tiene contratado a un experto en seguridad para su seguridad, en un experto en ciberseguridad para su ciberseguridad personal, entonces al parecer pues no le estaba dando buenos consejos, y así terminó esto, en la pérdida de la mitad de su fortuna. Híjole, o sea que cuando dudes, pues sí, mejor ve la segunda opinión en ciberseguridad, ¿no? Sí, exactamente. Híjole, qué pesado, porque no fue cualquier dinero. Pues sí, y bueno, pues este tema apenas empieza, vamos a ver qué otra cosa sale a la luz, vamos a leer un poco más, y tal vez en el siguiente episodio, pues les traemos información muchísimo más detallada y mucho más avances. Oigan, ¿y cómo está el clima en Ciudad de México? Es un poquito frío, un poquito. Un poquito frío, para este frío no se les antoja un chocolatito tipo Suiza, y algo que esté pasando, por ejemplo, en Suiza, el Foro Económico Mundial, ¿qué tienes de por allá, Alina? Ay, pues ha sido un relajo, la verdad es que esta es una semana muy movida, porque estábamos presenciando el impeachment de Trump en el Senado de los Estados Unidos, y pues el señor Trump, en vez de estar preocupado, pues se fue a pasear a los Alpes suizos, ahí al Foro Económico Mundial, en donde, pues bueno, fue a dar una charla, y también estuvo por allá Greta Thunberg, y pues como todos los más importantes líderes mundiales, y sé que a los técnicos no les llama mucho la atención esto, pero el Foro Económico Mundial se ha tenido bastantes investigaciones al respecto de ciberseguridad, y yo creo que es importante que, imagínense, a partir de lo que estamos hablando de Jeff Bezos, que cada vez las personas top estén conscientes de lo que puede pasar, con sus celulares, con la información, con su correo, y pues muchas veces con el tipo de archivos, y se los digo desde un periódico, en el que, ahí tengo algunas sospechas, en algunos medios de comunicación se hacen unos archivos de Excel, con todos los datos de los periodistas que trabajan ahí, y que a veces esos archivos vuelan, y por eso se hacen las amenazas de muerte por ese tipo de archivitos que tiene una secretaria, o que tiene algún ejecutivo, entonces me parece muy importante que el Foro Económico Mundial, esté poniendo bastantes esfuerzos en concientizar a los directivos, incluso a los mandatarios, a poner esfuerzos en ciberseguridad, y desarrollar ahora unos 10 puntos, que sí, que son un poco repetitivos, o son comunes para nosotros, pero estoy segura que si muchos de ustedes llegan con un documento del Foro Económico Mundial, con sus jefes o con sus directivos, los van a escuchar, porque uy, se escucha cool el Foro Económico Mundial, pero es un hecho, muchas veces, platicado también con técnicos, me decían, el primero en poner el desorden en la empresa, es el directivo, porque quiere que le desbloquemos YouTube, porque él quiere ver videos, o incluso páginas pornográficas, o programas piratas, porque como él tiene el poder, pues desde ahí se empieza a filtrar cualquier tipo de amenaza, entonces es importante que, pues o todos coludos o todos rabones, entonces, bueno, pues les voy a leer brevemente los puntos, esto lo pueden encontrar también en el reporte de riesgos de 2020, que publica el Foro Económico Mundial, en la parte de reportes, lo pueden encontrar ahí, y bueno, vamos a ver con el primer punto, que es los ciberataques están creciendo en número de frecuencia, sofisticación y responsabilidad del sector privado y público, y esto también tiene que ver con el hecho de que mucha gente, incluso algunos técnicos, tienen idea de que si ya contratan servicios en la nube, se están desligando de la responsabilidad, y que ellos van a solucionar todo, y eso no es verdad, entonces tengan mucho cuidado al saber en dónde están respaldando, bajo qué estrategias, y que la cuestión de la responsabilidad hoy en día está tomando una importancia muy grande. 2. Los miembros de consejo y directivos también se deben de comprometer con los riesgos a los que está expuesto toda la empresa o gobierno y preparar una estrategia. 3. Las organizaciones deben mejorar la administración de sus crisis, desarrollar una respuesta holística y planes de recuperación, así como una manera de comunicar hacia diferentes vías de forma precisa. Y aquí es donde entro un poco yo, porque estoy completamente de acuerdo con ustedes, e incluso una de las primeras notas que me enganchó en el podcast fue la comunicación de la librería Porrúa a partir de un error que ustedes sabían que como técnicos no se estaban comunicando tal cual estaba ocurriendo, y que todavía podría existir algún riesgo para las personas o para los consumidores. Los técnicos no quieren hablar sobre las cuestiones que realmente pasaron, pero si no se abren para que los demás técnicos puedan entender y puedan aprender sobre esta falla, nunca vamos a permearnos de una cultura realmente de ayuda o de cooperación, y eso también tiene que pasar entre los países. Entonces, tenemos que aprender a pedir disculpas si es que de plano sí la regamos, y aprender a comunicar cuáles son los riesgos reales para que la gente o cambie de tarjeta, o cambie de contraseña, o cambie de país, o lo que sea, pero que puedan aprender a reaccionar. Y esta cuestión del enfoque holístico que está muy de moda entre la parte de gobernanza y de normativa, pero que realmente lo apoye, porque ustedes también lo dijeron, las startups que reciben un ataque así, o los pequeños empresarios, truenan, son cosas muy frágiles, incluso las empresas de mujeres o las computadoras personales, hay personas a las que si les truenan la computadora se acabó, entonces en realidad este punto no me gustaría obviarlo. Vamos con el cuarto. Los líderes deben promover una cultura de ciberseguridad desde el nivel más bajo, desde el nivel más bajo hasta el nivel más alto de la empresa. Cinco, los líderes deben replantearse la estructura organizacional para poderle dar más autoridad o gobernanza a la ciberseguridad. Este es un punto muy importante que muchos de ustedes han pedido en el ámbito técnico, que si están reportando una incidencia, incluso si viniera de algún nivel alto, se pueda tener una instancia independiente y que tenga la autoridad suficiente para que pueda, pues, eliminar o tomar una decisión sin que se titubee mucho o que sin que tenga que favorecerse al jefe o ese tipo de cosas. Las decisiones tal cual se tienen que tomar con la cabeza fría y evaluarlas así. Vamos al punto 6. Oye, Irán, perdón, Alina, es pregunta para Irán. Yo recuerdo que en un inicio no existía una posición en los organigramas, una posición sugerida para la gente de ciberseguridad. Simplemente estaba el gerente de sistemas o el director de sistemas. Con el tiempo se crea la subgerencia de seguridad. Con el tiempo esta subgerencia se convierte en el CISO y el CISO a veces estaba abajo del director de sistemas, del CTO, ¿no? Y con el tiempo el CISO estuvo a la par del gerente de sistemas, ¿no? O del director de sistemas. Y con el tiempo, no sé si ahora ya está arriba a la par de dirección general en la toma de decisiones, o si, como tú bien dices, ya debe de estar directamente en la mesa directiva, en el consejo. ¿Cómo ves la tendencia tú, Irán? Bueno, lo que yo he notado es de que en algunos, aquí en la Ciudad de México sí ya se están creando muchas áreas de seguridad que están al mismo nivel que el área de TI o la dirección de TI. Incluso ya muchos están haciendo una solicitud como para un CISO, para un director, gerente de seguridad de la información, incluso de ciberseguridad, ya hay esa separación. Ya no solamente están contratando a una sola persona, sino ya están contratando a varias. Todo este tema viene, pues, a lo mejor por el empuje que le dio la Ley Federal de Protección de Datos, que él te solicitaba tener a una persona encargada de la seguridad, de la protección de los datos personales, y bueno, de ahí surgió todo eso. Pero es algo muy diferente con las compañías que están en los estados. Yo, por ejemplo, he visto a muchas compañías en Chihuahua, en Monterrey, en Guadalajara, en Yucatán, bueno, en Quintana Roo, y en otros estados que son, yo creo que al menos unos 15, en el que ellos apenas están intentando integrar a la figura de seguridad de la información dentro de su organigrama, pero dentro del área de TI. No han llegado a la posición en la que los colocan al lado del área de TI, sino que todavía quieren que dependa o que el área de seguridad les siga reportando al área de TI, porque ven el área de TI mucho más importante que un área de seguridad. He visto pocas compañías que ya tienen su entidad, su encargado, pero simplemente figura dentro del organigrama de TI. Y tal vez hay algunas otras que son a lo mejor un poco más grandes, que si ya tienen una figura, que en el que ya tienen a un director de seguridad, o tal vez no es un director, pero es un gerente. Y hay otras que cometen el grandísimo error que ponen al director o al gerente de seguridad abajo del director de finanzas, para no hacer esa mezcolanza entre el área de TI y el área de seguridad, sino simplemente, ah, ¿dónde lo colocamos? Ah, pues abajo del director de finanzas y ya. Claro, y además yo creo que, bueno, un poco aportando ese punto, la visión que tiene la parte de normativa y de gobernanza, que muchas veces suelen ser los módulos un poco más aburridos para la gente técnica, les permite dar una perspectiva sobre lo que es el negocio, sobre lo que es la cuestión operativa. Y que creo que eso es muy importante porque una persona técnica tiene que tener la habilidad de poder comunicarse con la gente que no es técnica o que no sabe lo que está pasando, que pasa muchas veces, pero que sepan comunicarlo y que sepan tener una perspectiva realmente de toda la empresa sobre lo que está pasando, desde dónde se pueden estar filtrando las cosas. Y, por ejemplo, hace poco me contaban un caso sobre las personas de limpieza que vendían a 50 centavos las hojas que decían confidencial, las hojas de reuso, y a 10 centavos las otras hojas, ¿no? Entonces, pues es una cosa que podría parecer muy boba, pero que a partir de ahí afectó económicamente a la empresa. Entonces, sí instaría a la gente, bueno, no, o invitaría a la gente técnica a que consideren eso que a veces ven como aburrido. Sí, sí, completamente de acuerdo. Hay que saber comunicar cuáles son los riesgos porque creo que seguimos fallando ahí, en la comunicación de los riesgos. Y, por otro lado, las empresas, como también lo dijo Iram y lo acabas de decir tú, por el momento de poner a finanzas a tomar decisiones de seguridad, pues como que no. O sea, no tiene las tablas para tomar las decisiones y, por otro lado, va a tomar decisiones a su favor, ¿no? Es que yo quiero ver porno en la noche porque aquí me quedo tarde, ¿no? Sí, pero esto va en contra de la reglamentación. Sí, pero yo soy tu jefe, ¿no? Dime que no. Exactamente. El por qué lo digo yo. Ajá, exactamente. Pues sí, pues retomamos nada más los cuatro puntitos que faltan, que serían, se deben destinar más recursos a la ciberseguridad. Por ahí había leído que se destinaba solamente el 5% a seguridad física y, pues, el tema de ciberseguridad quedaba en algún porcentaje de ahí. Pero, bueno, ahora hay que considerarlo y poder presentar muy bien elaborado un presupuesto, una estrategia detrás para estar a la par del desarrollo tan rápido que está teniendo la delincuencia. El 7 es debe de haber una cooperación global, compartir información entre sectores públicos y privados, así como las agencias de inteligencia para desarrollar mejores habilidades y talento. Y 8, para mantener un internet seguro y abierto, tanto en el sector público y privado, se debe de colaborar. 9, el desarrollo de verificaciones y certificaciones confiables ayudarán a la resiliencia y al asesoramiento de las organizaciones. Y 10, el Foro Económico Mundial funge como una plataforma neutral para facilitar la cooperación y medir el impacto. Ustedes lo mencionaban un poco el podcast pasado de la ciberguerra y, pues, todo el tiempo se está hablando de inteligencia, de investigación, pero cada quien desde su lado, y eso es algo muy difícil de comprender, porque si una empresa se levanta de alguna manera, el hecho de que lo comparta con los demás también ayudará un poco a que todo el sector crezca, que haya mucho más talento, porque no sé si estén ustedes de acuerdo, que esto es una profesión un poco solitaria, ¿no? en el que, pues, se ve a la gente como este tipo de cliché de Mr. Robot que está en la madrugada hackeando y que no hablan, pero más bien gente como el ISS al cuadrado están tratando de hacer un gremio y de compartir un poco esto. Pues, sí, esta lista, estos 10 puntotes me suenan más como una carta a Santa Claus, ¿no? O sea, porque, digo, una cosa es decirlo en el foro y otra cosa es como que se lleve a cabo. Personalmente, escogería uno de ellos y vamos a hacer este ejercicio y también el auditorio, los que nos están escuchando, escojan uno de estos 10. Si ustedes quisieran o pudieran lograr que alguno de estos 10 puntos se lleve a cabo, ¿cuál escogerían? Yo creo que escogería específicamente la parte de que exista en los consejos directivos, o sea, el punto 2, que comprendan los riesgos. O sea, creo que mi granito de arena sería esa parte, que ya dentro de los que toman las decisiones en las empresas entiendan que hay riesgos cibernéticos. ¿Cuáles serían los puntos que ustedes escogerían? Uno de estos 10. Pues, yo creo que lo primero sería que los miembros del consejo directivo deben de cumplir los riesgos a los que están expuestos y preparar una estrategia. ¿Por qué? Porque tú puedes tener una entidad, una persona encargada de seguridad, tú puedes tener la mejor estrategia, puedes tener muchísimas cosas, pero si las cabezas, que son las que toman decisiones, no te asignan el presupuesto adecuado, no te dan el suficiente apoyo, necesitas también, por ejemplo, hacer concientización sobre todos los empleados. Y en muchas compañías, cuando tú llegas a hacer esa concientización, pues nadie te hace caso porque no vienen, no son órdenes de arriba, sino simplemente ellos tienen trabajo y tienen otras cosas que hacer y no tienen tiempo como para tomar esos pequeños cursos. Entonces, es muy importante que cuando se vaya a implementar una estrategia de seguridad, siempre venga apoyado desde arriba. Si las personas, el director, el CEO no entiende los riesgos que tiene en cuestiones de seguridad de la información y de ciberseguridad, pues el área se va a estancar, el área nunca va a crecer. Entonces, yo creo que es una de las más importantes y ya de ahí se pueden derivar muchísimas otras. Yo me quedaría con el 4, donde dice, los líderes deben promover una cultura desde arriba hasta abajo, porque es un hecho, mucha gente no sabe lo que puede implicar el vender una hoja impresa o el pasar un teléfono. De verdad, el tema de las agendas es realmente importante porque hay algunos sectores en donde todavía las agendas son en papel. Entonces, el hecho de que alguien se vaya con esa información, e insisto, hago nuevamente hincapié en estos archivos que pasan las secretarias, de a ver, el nombre tuyo, el nombre de un familiar, qué tipo de enfermedad tienes, qué tipo de medicamentos tomas. O sea, todo este tipo de cosas que son, que buscan un bien, pero filtrados, pues pueden realmente hacer un mal tremendo, ¿no? Entonces, sí es importante que, pues, incluso las computadoras, ¿no? Si le dan una con Windows 98 a la recepcionista, pues también ahí va a haber vulnerabilidades. Entonces, es tener realmente una estrategia que no dé por sentado nada y que diga, ay, por aquí esto no va a pasar, ¿no? No, exactamente. Muy, muy, muy buen punto. Yo creo que va muy de la mano con el anterior que acabo de mencionar, que es el 2. O sea, debe de existir una estrategia, una, un entendimiento totalmente recto, desde arriba hacia abajo. Si desde arriba lo entienden y abajo nadie le hace caso, pues es una fallida, ¿no? Una implementación fallida. ¿Quieren que pasemos a la siguiente noticia? Sí, claro. Bueno, pues, la socialdemocracia europea, bueno, no, ya en serio, Europa, intenta dar un poco de cordura a la industria despiadada del hardware de telefonía celular. Ay, pues sí, hemos tenido un montón de cosas con los celulares, que Huawei que va, que viene, que sus modelos no van a salir completos en todos lados, que si no van a tener servicios de Google, pues está haciendo todo un, todo un asunto, pero se acaba de retomar el trabajo legislativo, es decir, se está discutiendo, todavía no está aprobado, pero que obviamente por ley busca estandarizar el uso de los cables cargadores de teléfonos. Ajá, es decir, que todos los teléfonos usen el mismo cable. Y ustedes pensarán, o se les ocurre alguna compañía que esté en contra de los estándares por miedo a juntarse con la plebe o con el resto de los, de la chusma. Pues sí, ya Apple dijo que esa medida va a afectar su innovación y que impactará negativamente generando chatarra y costos a los usuarios porque tendrán que cambiar sus teléfonos. Entonces, este, pues, ahorita se está discutiendo, no se ha aprobado, pero ya lo están retomando. Europa ya previamente había sacado una invitación, era como una sugerencia amistosa para que se pusieran de acuerdo en los estándares, pero esa invitación amistosa no tenía exigencias, no tenía dientes y pues no fue aceptada, ¿no? Prácticamente lo que están buscando ahora es ver si ya lo logran, si un solo cable para, para al final del día, como lo dijera Tolkien y el Señor de los Anillos, un solo conector para gobernarlos a todos. ¿A ustedes les convendría? ¿Les gustaría que hubiera un único conector o cargador para todos los celulares? Díganos en sus comentarios y ustedes, Iram, Alina, ¿les gustaría? Pues sí, a mí sí, porque siempre, pues, hay que pedir algo, mientras la recarga no sea inalámbrica, pues sí, definitivamente haría el mundo más fácil y sobre todo por ahí comentaban en este podcast que se llama La Manzana Mordida que no había cambiado el conector Lightning de Apple por alguna razón que tal vez estaba esperando para que el 2020 hubiera o la conexión inalámbrica ya tal cual o que había algún motivo por el cual no había evolucionado a USB-C como el resto de sus dispositivos. Entonces, existe ahí una reticencia por parte de Apple para hacer esto y debe de hacer por alguna razón, pero yo creo que pues todo apunta a que sea USB-C ese puerto ese puerto universal, ¿no? Sí, claro, yo creo que a mí también me gustaría que tal vez todo fuera heterogéneo porque al final de cuentas cuando te quedas sin un cargador y cuando necesitas tu teléfono pues ahí ya ahí está la tarea difícil, ¿no? De, ahora en dónde lo cargo y si no hay alguien que tenga tú mismo conectado entonces te quedas sin fila y ese es un problema que yo creo que nos ha pasado a muchos, nos ayudaría demasiado. Y por el tema del ambiente por supuesto porque incluso Apple ha tenido ciertas reclamaciones por parte de que no ha sido lo suficientemente verde o el desperdicio de todo este tipo de material tecnológico siempre es una patada en la espinilla al pobre planeta entonces creo que sí el poder ahorrar un poco si dependiendo del número de años que esto vaya a estarse usando sin duda puede aportar un granito de arena a este tipo de desgastes del clima, ¿no? pues sí bueno, la verdad es que reciclar se nos está complicando mucho sobre todo los electrónicos es que el problema es la innovación o sea está avanzando tan rápido que reciclar está ya pues difícil ¿no? se antoja muy difícil porque lo nuevo pues viene con más features que lo anterior con más características hace más cosas y es hasta cierto punto más barato ¿no? bueno, no siempre pero sí tiende a abaratarse la tecnología entonces competir con reciclaje que tienes que separar tomarte el tiempo de soldar fundir híjole estamos perdiendo esa batalla estamos perdiendo esa batalla podría ser un granito de arena para no tener todas las cosas revueltas pero ¿ustedes creen que al momento de que se apruebe esa legislación en Europa por ende en el resto del mundo tienda a homogenizarse el cable o que digan bueno te va el cargador tipo europeo pero el resto del mundo lo seguimos trabajando como antes o de otra manera o si creen que Europa tenga la suficiente tracción como bloque como para forzar a que los fabricantes pues ahora sí que se estandaricen no tengo idea yo creo que Europa va a tener alguna no tendría tanta fuerza para poder impactar en América Latina ya que también las estrategias de marca como Samsung o Huawei o algunas marcas que son de menor gama tienen que tener una conexión muchísimo más rápida que también bueno muchísimo más perdón común que tenga acceso como a la a la electricidad por ejemplo hay ciertos sectores que no están tan interesados en la carga inalámbrica ya que el cargador también es más caro o es más sofisticado entonces nos están vendiendo esto como una innovación entonces no todo está llegando al mismo ritmo y definitivamente quienes apenas están integrando al mundo de los celulares inteligentes o de las tabletas no van a tener las mismas necesidades yo creo entonces pues todo irá obedeciendo al mercado como cualquier empresa como cualquier demanda oferta y demanda creo yo vamos a ver vamos a ver si pues ya como dices la oferta y demanda si ellos logran emitir la legislación y entonces empiezan a ver modelos ya estandarizados pues dicen bueno pues ya lo fabricamos pues ya sigámoslo vendiendo ¿no? vamos a ver qué decisiones toman los fabricantes sobre todo el al que me preocuparía que sería China digo él hace de todo este pues qué postura va a tomar los chinos son muy pragmáticos ellos dicen si lo quieres amarillo amarillo es y se acabó entonces vamos a ver si se alinean yo creería que sí los que se me hacen difíciles el hueso difícil de robar en esta situación es Apple creo que todo depende todo depende de ellos si se den con dan su vaso trasero o no pero bueno pasemos a la siguiente nota hablando de Apple y iPhone ¿qué ha pasado con el iPhone? ¿es seguro? ¿no es seguro? ya no sé ¿qué pasó con el iCloud? así es pues esta última nota es acerca de la seguridad que tanto pregona o tal vez no la seguridad pero sí la privacidad que dice tener Apple y lo que pasa en tu iPhone se queda en tu iPhone es una frase muy 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 conocida alrededor del mundo que incluso Apple se ha dedicado a colocarla en todas partes del mundo pero lo que subes a iCloud ¿a dónde va o en dónde se queda? bueno pues recordando acerca de varios casos en los que el FBI y otras unidades de inteligencia del gobierno de los Estados Unidos ha solicitado a Apple desbloquear los iPhones de los terroristas pero Apple siempre ha dicho que ni ellos pueden tener acceso a la información almacenada en los iPhones de hecho en el caso más reciente en donde un militar saudí mató a tres militares estadounidenses en Florida Estados Unidos o bueno en el gobierno de Estados Unidos solicitó a Apple el acceso al iPhone del tirador a lo que Apple entregó las copias de seguridad de su iCloud después de todo esto salió a la luz que Apple estaba trabajando hace aproximadamente dos años en un proyecto para implementar el cifrado de punto a punto en iCloud para que la información que fuera transferida de un iPhone permaneciera cifrada en iCloud y esto no es simplemente o no es un problema de Apple sino también es un problema que le pasa a los usuarios de Google Drive o a los usuarios de Android si ustedes tienen su teléfono y está cifrado o activaron el cifrado de la información cuando se hacen los respaldos hacia iCloud los respaldos se van sin ningún tipo de cifrado y todo permanece en texto plano bueno pero el gobierno de Estados Unidos lo detuvo este proyecto que estaba iniciando Apple hace dos años para implementar el cifrado de punto a punto porque dice que esto podría dañar las investigaciones futuras en casos por ejemplo de terrorismo cuando están investigando este tipo de tiroteos o algún terrorista al que le hayan encontrado un dispositivo Apple durante los primeros seis meses en uno de los reportes de transparencia dice que el gobierno de los Estados Unidos le ha solicitado a Apple el contenido de iCloud de alrededor 18 mil cuentas y bueno cuál es el propósito de todo esto o qué es a lo que nos lleva a esta noticia a ser tan importante que por más seguro que sea el iPhone y hace rato lo comentábamos en una de las de las noticias anteriores que todo está cifrado que tiene su propio procesador para generar las llaves y que a lo mejor en algún momento pudo haber sido vulnerable o no pudo ser vulnerable con esto del check train y todas esas vulnerabilidades que puedan salir bueno cuando la información se sale de tu teléfono y se va a iCloud si tu información está cifrada en el teléfono cuando se vaya no es decir tan solo activar los respaldos automáticos en iCloud ya le estás dando permiso a Apple que extraiga toda la información de tu teléfono y pueda tener acceso a ella sin ningún problema este es un problema muy grave porque también estamos hablando de que los respaldos tal vez en WhatsApp se envían hacia iCloud entonces si en algún momento el gobierno de los Estados Unidos requiere acceso a tu WhatsApp pues lo único que va a hacer es voltear con Apple y decirle hay algún respaldo en su cuenta de iCloud acerca del servicio de WhatsApp ellos van a decir sí aquí está la información y se la van a entregar entonces ya no aquí ya ve aquí tal vez se queda la mitad de esa frase de lo que pasa en tu iPhone se queda en tu iPhone pero pues cuando la información se sale por un proceso automático que se supone que es para prevenir la pérdida de información pues estás previniendo esa pérdida de información pero te estás alejando de la privacidad que deberías de tener y al parecer Apple hace dos años lo detuvo y una de las razones porque entrevistaron a tres personas que habían trabajado en este a seis personas perdón que habían trabajado en este proyecto y una de ellas dijo que la explicación que le dio a Apple es que habían detenido el proyecto porque una de las intervenciones que tuvieron por parte del gobierno era del FBI y eso los limitó a hacer toda la implementación y prefirieron dar de baja y detenerlo y ya no continuar con esto entonces no hay una seguridad de no hay una no hay un cifrado de punto a punto si es lo que pensaban la información se va y ahí se puede y nadie puede y todo el mundo bueno y todos los desarrolladores de Apple que tal vez tengan acceso a LikeLock pueden tener acceso a tu información y esto también va muy de la mano que también durante diciembre o a principios de enero había salido una noticia en la que estaban diciendo que Apple iba a realizar algunos escaneos de las fotografías que se encontró de los usuarios en busca de pornografía infantil y muchos de nosotros nos preguntamos ok si se supone que la información está cifrada y que no pueden tener acceso a ella cómo es que van a realizar ese análisis bueno pues también al día de hoy ya lo sabemos cómo simplemente van a acceder a las fotografías que estén en iCloud y ahí van a hacer los análisis para ver si estás almacenando pornografía infantil o no cómo ven maldita comodidad no te quita la privacidad porque pues ya tus respaldos en iCloud pues son a todo dar no es como el símil de respaldo a Drive de Google a Google Drive y todo esto y pues te resuelve te resuelve el problema cuando cambias de celular por ejemplo te traes todo porque lo descargas del respaldo y no tienes que instalarlo a mano ni nada o sea es un proceso muy automático pero pues aquí el problema como dices inclusive si hubiera estado cifrada la comunicación entre el iPhone y el servidor receptor en iCloud aunque ese envío de información no hubiera estado encriptada pues allá el final del túnel se desencripta y lo tienes que almacenar ¿no? en algunos servicios de respaldos te dicen que encriptan tu información que la encriptan desde la fuente y que ellos analizan la información que le envías pero ya empaquetada o sea que ya va en su paquete de encriptado y sobre ese paquete hacen deltas y todo eso pero en este caso pues iCloud no entonces en realidad a ellos les llega la información pues plana ¿no? o sea pudo haber sido encriptada pero ellos la abren y pueden hacer con ella lo que quieran porque pues estás enviando tu información a ese servicio que no es tuyo y no estás pagando por él ¿no sí? bueno no sé si se pagas por el iCloud este Iram me parece que tienes 10 o 20 gigas gratis y ya luego pagas 139 o algo así 179 por dos teras ándale pero entonces esa información pues ya no es tuya o sea bueno si es tuya en realidad tú la generaste pero al momento de que de que lo almacenas allá pues tú ya no tienes el control la tiene lo tiene Apple sí esto a mí me hace pensar en en virus como Pegasus o este tipo de estrategias ahora de de espionaje de por parte de los gobiernos y que eso se está discutiendo ahora en el impeachment de Trump sobre sobre o sea eso va a haber mucho trabajo en este año sobre todo electoral y creo que pues posiblemente por el lado de Apple no vaya a haber una cooperación para este tipo de casos con terroristas pero están encontrando otras maneras de poder acceder a la información yo sé que tal vez no de una manera legal pero eso es lo que yo me ponía a pensar porque en el análisis tal vez forense de un celular no podría salir esto necesariamente se necesitan las claves que Apple tendría que dar se los pregunto a ustedes si supuestamente a través del funcionamiento de cómo se guarda la información no se puede obtener no se puede extraer porque al final necesitarías la llave para descifrar si vas a extraer información simplemente estarías extrayendo basura entonces esa es una de las ventajas aquí por alguna de las compañías israelíes que han hecho algunas cajas negras o cajas que han roto esto pues el cifrado digamosle así o que han podido extraer la información de los iPhones pues no se trata de que están rompiendo el cifrado sino simplemente están evadiendo ciertas medidas de seguridad que están implementadas en el iPhone por ejemplo si tú en algún momento a lo mejor tecleas la contraseña 10 veces y automáticamente la información se borra completamente entonces ellos están como que advertidos de todos esos métodos o procesos que tiene Apple internamente dentro del iPhone y evitan eso le dan la vuelta e intentan adivinar la contraseña y ya adivinando la contraseña pues ya simplemente entran al teléfono y listo claro porque sobre todo ante casos y aquí en México lo tuvimos con el suicidio de un músico de botellita de Jerez fue muy difícil tal vez para pues a sus amigos o las personas que lo conocíamos el poder entender qué es lo que pasó en sus últimas horas de vida porque su computador evidentemente tenía una contraseña borró sus archivos de iCloud al parecer y no se pudo saber cuál fue el motivo que lo llevó a tomar esa decisión y obviamente aquí en México no hay muchas personas que estén capacitadas en el tema forense pero ante una situación así bueno eso se dio en redes sociales a partir de denuncias de Me Too pero a fin de cuentas tal vez hubo alguna otra razón por la cual decidió tomar eso y nunca lo supimos entonces ante estos casos o ante cosas que tal vez no sean de terroristas pues sí a la gente de a pie creo que puede ayudarle mucho el poder tener acceso a los familiares ¿no? a poder hacer un análisis de lo que pasó sí claro podemos tener muchísimos ejemplos ¿no? se puede utilizar tal vez para resolver algo bueno se puede utilizar tal vez para no resolver algo no tan bueno pero al final de cuentas la bandera de Apple siempre ha sido de nosotros vamos a cuidar la privacidad sea de quien sea entonces ese es un problema tal cual el problema como la parte del derecho al olvido que creo que aquí en México no se logró implementar en algún momento porque ellos decían ok ¿qué pasa si está siendo mal utilizada por los políticos? los políticos van a ser los principales beneficiarios de una ley del derecho al olvido porque si ellos han sido tal vez procesados han sido han salido en las noticias porque se han robado dinero pues ellos simplemente van a ejercer su derecho y ya nadie se va a acordar de lo que realmente esta persona estaba haciendo entonces pues necesitamos yo creo que Apple necesita pensar un poco más y yo creo que va a seguir con la bandera de nosotros vamos a proteger la privacidad y hasta ahí pero al día de hoy pues ya si ya hay otras formas en la que puedan ayudarle al gobierno de los Estados Unidos pues lo seguirán haciendo al fin y al de cuentas pues no se puede confiar en nadie tema difícil tema muy difícil está está interesante porque lo que está en tu equipo o sea tú pagaste por ese equipo entonces tu información en este equipo pues te pertenece pero una vez que pasa por los medios de comunicación y llega a los servidores que no son tu equipo que estás usando como un servicio pues ya no es tuya es decir cuando tu información te deja de pertenecer esa es una buena pregunta hay que ver cómo se resuelve por lo que veo en breves que esto sea así le conviene al gobierno americano y también le conviene a Apple para tener contento al gobierno americano entonces yo no creo que esto cambie o sea yo creo que iCloud va a seguir siendo así que estas decisiones se van a seguir tomando de esta forma pero esto sienta precedentes para el resto de las nubes o sea si esto pasa con iCloud imagínense todos los demás servicios en la nube que podemos esperar de los demás entonces sobre todo ahora que bueno no sé si han tenido oportunidad de leer este libro que se llama Permanent Record de Edward Snowden donde habla un poco de toda la pues el almacenamiento de datos que está teniendo el gobierno de Estados Unidos la capacidad de almacenar es decir no solamente como a nivel de iPhone o de Apple estos datos sino a nivel de gobierno también a dónde a dónde llevan a un gobierno es decir no solamente como a acceder los datos o no sino al resto de los datos creo que hay algo que a mí me interesa mucho estudiar pero que nos está llevando también a un a quien tiene esos datos ya sea que los comparta o no también ejerce un poder sobre esas personas y pues eso también se puede prestar para para otras circunstancias que no pueden ser tan éticas pero pues bueno yo lo pongo en la mesa por si no han leído el libro las personas que nos están escuchando es un libro sumamente interesante y que y que pone el dedo en la llaga de muchas situaciones técnicas que pues parecen mitos urbanos pero al parecer no lo son sí hay que hay que leerlo yo lo he leído pero qué bueno que lo recomiendas lo vamos a en audiolibro está no audiolibro no me lo voy a leer no 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 tengo nada en contra de las letras entonces sí sí me lo sí me lo voy a leer pero qué bueno que esté en audiolibro porque hay gente que en el tráfico pues se lo puede aventar facilito ¿no? sí y por último nada más quiero decirles que también me llegó la información de que este evento que se llama Infosecurity México por ahí va a ser el 20 y 21 de mayo y si se quieren registrar o sea que es un evento del gremio pues busquen más información en Infosecurity México punto com ah ya también ya viene entonces mayo es el mes de los eventos cancelen todo es mayo mes de los eventos exactamente bueno pues llegamos al final de esta emisión número 34 la segunda del año la segunda de enero y pues agradecer mucho Alina muchas gracias que te incorporas con nosotros ha sido un placer tenerte con nosotros para que también tengamos otros puntos de vista de esto que está pasando a nivel nacional e internacional Irán como siempre pues muchas gracias también por ahora sí que aguantar el paso de estas noticias de seguridad y tecnología y este pues tenemos redes sociales señor Irán por favor coméntenos cuáles son nuestras redes así es pues antes de comentarles quiero agradecerle a Alina yo creo que me gustó mucho esta contribución esperemos que podamos seguirla teniendo por muchísimas muchísimas ocasiones más y pues muchísimas gracias ¿no? estuvo genial espero también que a ustedes les hayan gustado si tienen algún comentario pues háganoslo saber y nuestras redes sociales son creadores digita en twitter creadores digitales en youtube en spotify en facebook y en iVoox pues muchas gracias a ustedes también por por recibirme estoy muy feliz y estoy aprendiendo apenas así que pues me servirán mucho sus comentarios me pueden seguir a mí en redes también como arroba alina p de pablo o de oscar o de universidad l de lalo a de alina y de ignacio n de nada estoy a sus órdenes y si me quieren mandar links libros lo que quieran que no sean en pdf infectado adelante super bien perfectísimo pues les agradezco mucho yo soy león ramos conmigo estuvieron alina pulán y también irán camarillo y no me queda nada más que decirles que como siempre hasta la próxima creadores que no sean en pdf también por ser biótipo duro no Gracias.